hacer lo siguiente, ¿no? Me dice que hay el valor de X si X viene a ser excentro, ¿verdad? Y me dice del triángulo ABC. Entonces lo que me conviene es trazar en este caso la prolongación de la bisectriz interior, ¿verdad? Ahí está, mira, ¿ve? ¿No? Entonces, acá sería ¿qué cosa? X medios, ¿no? Porque se supone que como ya este es excentro, este es bisectriz interior, ¿no? Entonces este de acá viene a ser X medios, ¿no? Por acá en este caso trazamos, ¿no? Y se supone que si este es excentro, este es bisectriz exterior, ¿no? Entonces sería M y sería M, ¿no? Ahora hay que recordar acá algo ya muy importante, que no sé si ustedes han visto líneas notables asociadas al triángulo donde este angulito que es formado por dos bisectrices vale la mitad justamente de este ángulo, ¿no? Por ese ángulo lo dividimos entre dos, ¿cuánto vale? Vale 45, ¿no? ¿Listo? Vale 45, ¿listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una perpendicular DC hacia AE, ¿no? Trazamos nuestra perpendicular, ¿listo? Ahí está. Si este es 45, este es 45, ¿sí o no? Ya pues, tenemos un triángulo notable 45, 45 donde mi hipotenusa es 3 raíz cuadrada de 2, ¿sí o no? Y facilito, si recuerdas las proporciones de este triángulo notable, este se supone que tiene que valer 3 y este se supone que tiene que valer 3, ¿sí o no? Ahora, notando este triángulo, ¿qué viene a ser? Viene a ser un triángulo notable, ¿no? Con cateto 3, con hipotenusa 5 y se supone que todo esto cuánto debería valer 4, ¿sí o no? Porque es un triángulo rectángulo y bastante conocido, ¿sí o no? Claro, 3, 4, 5. Entonces se supone que el que está al frente de 3, ¿qué tiene que ser? 37, ¿sí o no? Entonces, si despejamos X, ¿cuánto me sale? 74.